Bueno mi gente aquí yo tengo una galleta, el reto será así yo me pongo una en la frente y desde la frente tengo que llevarla a la boca sin despegarla de la cara hasta que llegue a la boca y en el segundo vídeo para su canal de YouTube pero que en el vídeo de hoy estaremos haciendo un juego ¡un juego! ¡Piri, pi, pi, pi! se le fue un sueño Bueno mi gente aquí yo tengo una galleta el resto será así yo me pongo una en la frente y desde la frente tengo que llevarla a la boca sin despegarmela de la cara así miren miren ni que hasta que llegue a la boca va a ser con tiempo y el que lo haga en menos tiempo tiene que cumplir un reto vamos con la masacre ok mi gente tengo que poner yo mismo el cronómetro empecé ay me iba a caer ay ya que me caí tengo que mover para atrás ay 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 ok Fly Descubre Eh, una vez Ya, otra vez Ya, otra vez Ay, yo ¡Como es? Ay, co, ya, te ¡Ah! ¡Muñi, que no te vayan por el lado! ¡Muñi, chau! ¡Currencí, hermano! ¡Muñi, nada más! ¡Muñi, nada más! ¡Muñi, nada más! ¡Muñi! ¡Muñi! ¡Muñi, nena! ¡Muñi, nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! parece chingling chacker esta difícil loco yo lo hice pero cae y cuántas veces que te vas a caer esto ahorita tiene que ir para la boca me cae me cae me cae ¡Aaah! ¡Se quiera! ¡Aaah! 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 ¡Mira, pon la cabeza así del tiempo de lado! ¡Sigue, sigue! ¡Inténtalo! ¡Está perdiendo tiempo! ¡Volta la cabeza así del lado, así! ¡Aaah! ¡Ah, pero vale! ¡Y mire, coge el ojo directamente y se lo puse el cuarto que no lo llegue! ¡Volta la cabeza! 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 ¡Aaah! ¡Matica, matica! ¡Matica hasta que se acabe eso! ¡Vale! Llegata hasta dónde lo debes. ¡Volta la cabeza ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡Vamos! No traigo, no traigo montaje Si usted supiera que se me pierna la cara Venga, quita, váyala Venga, quita, quita. Está pegando tiempo, está pegando tiempo ¿Se me arruендó la cara nunca? Venga, venga Venga, venga Venga, bebí T력, Toca, quita, está pegando tiempo Venga, nada Venga, esa cosa yo perdí, sigue, sigue, perdí, ya van más de 10 minutos, te rendiste, quién va a ganar ya con esa galleta de casito de barra, inténtalo, inténtalo una última vez, con la madre entera, inténtalo. survived Evet, inspiro Yada, inspiración de bolsillo. Bueno mi gente, yo duré 4 minutos 54 segundos Wadlin, duró 6 minutos 29 segundos, entonces él tendrá que cumplir un reto, Mi Loco a grabar esto, gar expertise, bébetelo de un solo trago, sin despegarte sin despegarte hey, ciérralo, ciérralo lo está botando lo está botando, mira mi gente, todo lo que votó lo votó todito sin despegarte atiende, atiende y sin descansar pegado así un solo tiro vamos por favor llámenle a la policía me están matando se despegó hey, pero yo yo casi termino casi termina está asqueroso sigue sigo ya viviéndomelo siga papá sin despegarte si te despegaste ahora tienes que hacer otro reto porque tú no cumpliste el reto cumpliste a mitad a mitad cumpliste porque te lo lleviste en dos bueno mi gente, hasta aquí está el video de hoy perdido si les gustó este video, dejame en los comentarios que video ustedes quieren que nosotros hagamos para el próximo video y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!